Todos hemos oído hablar del calentamiento global, pero no somos conscientes de los datos alarmantes que nos da nuestro planeta. Hay más dióxido de carbono en la atmósfera que en cualquier momento en los últimos 800.000 años. De las 8.688 especies amenazadas, el 19% se ven afectadas por el cambio climático. Según un informe, los niveles del mar se elevarán de 7 a 23 centímetros. Varios estudios confirman que la cantidad de sequías, incendios, inundaciones y huracanes vinculados al cambio climático se duplicarán desde 1990. Nuestro planeta pide ayuda. Vamos a ayudarle. Gracias. Gracias.